Oikos 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 es una palabra de origen griego que significa casa, entorno, ambiente. Los oikenos se dedicaban a cuidar y proteger el medio ambiente en el imperio. Hoy yo soy uno de ellos, provengo del mundo científico, soy biólogo y para desarrollarme en lo académico he estudiado prácticamente toda mi vida. Soy doctor y postdoctor en Oceanología y ejercí siempre en la región de Valparaíso. Luego de desarrollarme en el ámbito académico, llegó un momento en que la academia, para poder subsistir, debió abrirse a la comunidad y servir al país. No solo desde el desarrollo de estudios e investigación en el papel, sino que desde la acción. Chile tiene miles de kilómetros de costa y mucha gente vive de su mar y de la explotación de sus recursos. Sin embargo, pocos son los que se encargan de procurar el buen uso de este inmenso recurso natural. Ese es mi trabajo. Hola, soy Héctor Andrade y me dedico a esto. Salir del mundo científico para entrar a la vida empresarial no fue nada fácil. La modificación de la legislación en materia ambiental fue el primer paso para abrirme camino a una nueva actividad en mi rubro. Es por eso que me abría la posibilidad y emprendí mi gran proyecto. Hoy Cochile nace como una necesidad de entregar a la comunidad y al mundo productivo asesoría en temas regulatorios, productivos, ambientales y oceanográficos. Llevamos 16 años a la vanguardia de nuestro rubro, manteniéndonos informados de los últimos avances y nuevos procesos para contribuir a la actividad productiva de la mejor manera posible. Tengo la suerte de desarrollar el trabajo junto a dos de mis cinco hijos. Actualmente, contamos con 13 profesionales en nuestro staff, los que nos acompañan desde el inicio de este emprendimiento. Bueno, llegué a Oico, Chile porque antes era proveedor de servicios. Yo le prestaba servicios de análisis a Oico a través de un laboratorio. Ahí conocí a Héctor Andrade. Una de las cosas que me motivó también a ser parte de Oico era justamente la calidad como persona de Héctor. Una persona muy transparente, muy afable, fácil de hablar con él, fácil de entenderlo también. Partí trabajando con él cuando era muy pequeño, limpiando fracas, coordinando cosas, ayudando en el laboratorio. Y en un momento me di cuenta que mis intenciones o mis inquietudes laborales coincidieron con lo que él quería hacer, que era una empresa de servicios ambientales que tenía un poco de ingeniería, un poco de tratamiento. Y por ese lado me incorporé a la empresa y la armamos finalmente. Una característica de mi papá es no crecer a cualquier costo. En el sentido de que si vamos a hacer las cosas, se deben hacer bien y también con un compromiso social. Desde un tiempo atrás ha sido necesario evaluar que los proyectos de inversión de cualquier tipo de emprendimiento necesitan necesariamente pasar por una evaluación ambiental. Hasta hace algunos años atrás era necesario solamente ver si un proyecto de inversión era viable desde el punto de vista económico únicamente. Actualmente no es así. Para que un proyecto sea sostenible, durable en el tiempo, necesita, además que sea factible y viable desde el punto de vista económico, que sea también desde el punto de vista ambiental sustentable. El Banco de Chile fue un actor realmente importante para nosotros. Nos ayudan aclarando nuestras inquietudes y resolviendo nuestras necesidades financieras. Siempre dispuestos a apoyarnos en todo. Incluso me han apoyado en la generación de boletas de garantías, préstamos bancarios, etc. La verdad es que sin el apoyo del banco, muchos de mis sueños no lo habría podido concretar. El respaldo de un banco es crucial para un emprendedor. Y yo lo encontré en el Banco de Chile. Hoy Cochile me ha dado la posibilidad de ser científico, empresario y un profesional independiente. Poder desarrollar esos ámbitos, dar trabajo a profesionales jóvenes e incentivar a los nuevos científicos a buscar sus propias posibilidades de ser empresarios y aportar al país con sus conocimientos ha sido una satisfacción que me llena de orgullo. Cuando un empresario se aísla, pierde el horizonte. La clave es luchar todos los días y nunca perder la pasión por lo que hacemos.